... Nuevamente nos encontramos en la Casa del Pueblo, un lugar donde hemos podido disfrutar lo que es el recreacionismo de nuestras invasiones inglesas. Por sobre todo recordar el rol, el importante rol que tuvo Tigre para la conformación de esta nación. Pudimos, gracias al historiador Guillermo Haut, entender justamente cuáles fueron las acciones que realizaron nuestros vecinos y vecinas en ese momento tan trascendental para nuestra historia como nación. Para nosotros es muy grato estar acá en el Tigre porque sabemos perfectamente que acá en el Arroyo de las Conchas fue donde desembarcó Liniers. Es muy grato estar en un lugar donde marcó la historia el comienzo de la reconquista de Buenos Aires. Y bueno, primero quiero agradecer al Consejo Deliberante por esta impecable organización, la verdad que fue fabulosa. También agradecer a Daniel García, el Teniente de los Bea Marín, por la invitación, por confiar en nosotros. Hace muchos años que estamos recreando juntos, 10 años. Y bueno, mi agrupación es el Tercio de Cántabro Montañese que tuvo una especial actuación en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Acabamos de ver una recreación maravillosa, muy dura. Pensar todos aquellos que pelearon por Tigre en su momento y cómo nosotros, tantos años después, seguimos peleando por que este Tigre sea libre, sea el mejor distrito del mundo. La verdad es que esta actividad del Consejo Deliberante fue maravillosa. Agradecerle a todos los que participaron, a Fernando Mantelli por haberla hecho. Y la realidad es que estamos todos muy conmovidos.